¡Muchito! Y oye, escúchame por Dios lo que te hiciste, niña Y yo sé que tu nuevo rumbo te estás duciendo Prefiero mejor me darte porque yo conservo La virtud es temporal que lo hiciste del pueblo Te ves bien, quiero tú de lo que está Ese swing en tu caminar, tu glamour como mi academia Te oyes bien, a los arros del vino sin Tu pensé que tiene sin ti, la verdad hay que decir no tengo Y claro está, que un cine te sienta bien, un cuento bonito también Yo creo que es lo más durado, a que no te vayas olvidado De los viejos que te crean, y de tus antepasados De tus amistades viejas, la muchachada del barrio O en el colegio la lema, lo plástico va pasando Y en el fondo así no hay señas ¿Por qué en cambio de día preciosa no vuelves a loquear? ¿Por qué en cambio de día preciosa no vuelves a loquear? Hea! Hea! Hey! Ve mal! Hey! 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 ¡Ey! 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 ¡Que no te entreten! ¡Ey! ¡Ey! ¡A las hijas de piedad! Música No me digas que ya no te gusta el valle en alto No sabes dónde está la pelea marquesote Cuando yo tuve tu vida yo te quise tanto Hoy de la chica hablaba de aquella niña de entonces La verdad Hoy te gusta un merced de fe Nunca me concierto también Una prenda de marca fina ¿Quién te aguarda? Con ese cabello rizado Tú quizás valiste a pensar Con el rebalcón de guerrilla Y no hay razón Te dejas la cirugía Juntos de ver y desconfiar Si tú eres la misma no Ahora tienes dos ojos bien Y yo me detengo tanto Mi amor no círculo en tanto Y yo ni de tu muerto Cuando estábamos estudiando Y nos hacíamos la león Lo plástico ha pasado Pero lo testigo queda Ya no va domingo a misas Ni en Navidad a su tierra Ya no va domingo a misas Ni en Navidad a su tierra Ni en Navidad a su tierra Ya no va domingo A la fools No va domingo a misas Como te quiero Ya no va domingo a misas M de pollo, suavecito Pasecito por mi gente de cada mano Todo el mundo nos permite, arriba Pasecito por mi gente de cada mano Pasecito por mi gente de cada mano Pasecito por mi gente de cada mano Pasecito por mi gente de cada mano